Más información www.microsoft.com 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 Y llega a lo que te toque Y recibe la bendición You're going to eat the cookie Si usted gana, usted se come la galleta If you don't, it depends what happens You can choose It falls on the ground Ok, so what's going to happen is You're going to start with the cookie On your forehead Usted va a iniciar con la galleta en la frente Ok, just as so Don't drop it But you can't use your hands Pero no puede tocarla con sus manos And what you have to do Is you have to try to switch your forehead And move your head Try to get it down So get on your knees Put your head up All the way up La galleta en la frente La galleta en la frente All the way up You have to look all the way up Up into the sky La galleta en la frente Is it hard to sometimes obey your parents? No, 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 no 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 There you go Ok, there you go She got it Ok 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 Alright Are we ready? And we will go How about Is it hard to sometimes obey your parents? ¿Y qué tal aquello de obedecer a sus papás? Listening to them? Escucharles So when we don't listen or obey That's a sin That doesn't please God, right? Y cuando no obedecemos Más bien desobedecemos Es pecado o no Parents, does that happen sometimes? Papá, ¿les ha pasado eso alguna vez? It happens, right? Because we're human So we make mistakes Entonces tenemos acá Cometemos errores And so what happens is Oh no All this sin Starts to cover our heart Y de repente Entonces nosotros miramos De que el pecado Inicia a cubrir nuestro corazón And do you know that Even if there's only one spot Or ten spots Y sabían ustedes Que aunque sea Una sola mancha O diez manchas O están totalmente manchados Porque usted ha hecho Un monotonon De cosas malas No matter what It still stops us From being able Come to God Eso nos detiene Para ir delante de Dios But God Es Dios Because he loves us so much Porque él nos ama muchísimo He says I'm going to make a way Eso And so when Christ said that Ahora nosotros podemos venir Delante de Dios No, the second All of it out We take the whole thing off And he plays Es como que Dios Vendiera Y nos va a buscar 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 Señor de señores, precioso rey, te hemos bendecido Señor, y hemos buscado tu rostro, y lo que hoy llevamos es parte de la bendición, apenas parte de la bendición que usted tiene para nosotros, porque hay grandísimas, grandísimas promesas y bendiciones destinadas para los que te creen. Gracias te damos Señor, que Dios bendiga a tus animales, que Dios los multiplique, que Dios multiplique tu siembra en el nombre de Jesús, y que tu fruto del ciento por uno en el nombre de Jesús. Gracias te damos poderoso rey, gracias, y esto, todo esto, lo hemos declarado, lo hemos declarado en el nombre de Jesús. De dejar todo Señor en su país, dejaron su familia, sus estudios, su trabajo, por venir y servir en esta tierra. Oh Dios, te pedimos, que todos los días de su vida, que se inundes de tu poder, y de tu presencia, derrame Espíritu Santo, Espíritu, de servicio sobre Él. Gracias, y esto, Dios, que Dios te bendiga a todos, y a tres veces benditos, en el nombre poderoso de Jesús. Guíales, diríganles, en todo lo necesario para que lleven y anuncien tu palabra a todo lugar. A todas las naciones, en el nombre de Jesús, bendíceles, todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos son, y todo lo que ellos hacen. Lo declaramos Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, les declaramos bienaventurados y benditos. Le damos un fuerte aplauso por la vida de ellos a Dios. Gracias Señor. Les amamos en Cristo Jesús. Les amamos en Cristo Jesús. ¿Quieres? ¿Cómo se llama? ¿Vita? ¿Recuerda? Me llamo Sarah. Esto es para ti. Gracias. Gracias. Adiós. Mi nombre es Omar, soy Boxer, así que estoy contenta con todo el mundo, no sé, perdón, mi nombre es mi inglés, Dios te bendiga, todas mis amigos, espero que pudiéramos tenerlos aquí, aquí, ¿no? vengas, vengan, vengan, vengan aquí, vengan, 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 aquí, vengan. ¡Vamos a Nicaragua! 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 ¡Vamos! Adiós 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 que puedas ir a algún lugar porque eres tu hermana y realmente era un momento difícil bueno, mi nombre es Jordan bueno, mi nombre es Jordan muy emocionado de estar con ustedes y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes este es mi segundo momento en este momento de estar aquí en esta iglesia muy bonita esta es mi segunda vez estando acá en su iglesia muy bonita I was here dos años hace dos años yo estuve por acá y es genial y es así es genial verlo realmente fue grandioso y muy bueno poder ver tu regreso uh, I would love to share with you from the Bible tonight ¿is that okay with you? yo quisiera confiar tu máximo estilo de moda tell me, I need to know necesito saber, amor clothes, yeah, that's a good start that's really good but like, you wear like a lot of colors or I see we got some clothes and every color in the world at the same time absolutely, give it up for Jose I need that and every day 00221890903 ¡Gracias! 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 Traje el factor Johnny Mendoza de Embajador de Dios y dice ¿Es que este souvenir como me conoce? Es que a ustedes lo escuchan en la Maranata Lo escuchan... Hola. ¿Puedo pull the back one down? Hola. Hola. ¡Hola! 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 ¿Cómo se llama? Manu. ¿Julio? ¿Se llama Julio? Sí. ¿Van a la escuela? Sí. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¡Hola! ¡Hola! One, two, one! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh, Dios, tres! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!